La marca surcoreana continúa con la renovación de su oferta de vehículos partiendo de los sedanes como el nuevo K5 y llegando a las SUVs como Sorento y Telluride, algunos de los cuales incorporan rasgos estéticos muy similares entre ellos, agregándoles más tecnología en términos de equipo y motorizaciones más eficientes con versiones híbridas y gran posibilidad de opciones al gusto. Vayamos con un vistazo de los cambios más llamativos que esta marca trae consigo en sus modelos 2021, si no más arranquemos. Muchos de los rasgos exteriores e interiores que maneja ahora Kia son tomados de lo que ya había mostrado con la Telluride, líneas cuadradas y dimensiones más grandes para aprovechar en su totalidad el espacio al interior de la cabina, mejorando el confort en todos los asientos principalmente en las bancas traseras. Con estas nuevas plataformas se incrementa el espacio entre ejes para albergar una tercera fila y además se le suman 25 milímetros para una versión campera en la Sorento. Se le empotran unos rines de nuevo diseño de 17 hasta 20 pulgadas según el gusto. Estas mejoras vienen acompañadas de un frontal en el que lleva su característica parrilla con el toque felino asentado con un grupo óptico mejorado con segmento LED tipo joya. En la parte trasera las luces están divididas encasilladas a los costados y en la tapa. Pero donde sorprende mayormente es al interior de la cabina la cual está cargada de detalles de buen gusto tratándose de una marca generalista en busca de ofrecer un toque premium priorizado a propósito por el grupo Hyundai Kia en algunos mercados. Así nos encontramos con buenos materiales y terminaciones, una pantalla de 12 pulgadas con cámara de visión a 360 grados, un equipo de sonido Bose, techo panorámico y asistencia en línea. Similar la distribución que se hay en el Kia K5 donde se manejan líneas elegantes que complementen el equipo y satisfagan los gustos de un público más exigente. Este nuevo K5 Busque heredará las características de su hermano mayor el Kia Stinger con una plataforma adaptada y el toque de deportividad partiendo del 1.6 de 180 caballos y 195 libras-pie y una versión GT con un motor 2.5 litros de 290 caballos de potencia y 311 libras-pie de torsión. Acoplados a una transmisión automática tradicional de 6 cambios para las versiones de entrada y otra de 8 velocidades de doble embrague para la tope de gama. En el caso de la Sorento se elimina el V6 que portaba anteriormente optando por nuevas motorizaciones todas en cuatro cilindros con un bloque de 2.5 litros ya se ha aspirado con 181 caballos y 182 libras-pie y otro 2.5 litros turbo que genera 281 caballos y 311 libras-pie de torsión. Esto contribuye a mejorar los consumos según la marca de 9.3 kilómetros por litro a 10.6. Además posiblemente llegue con versiones híbridas con las cuales se mejoren sus consumos por encima de los 16 kilómetros por litro. Se espera lleguen este año estos dos productos a tierras mexicanas y otras regiones de Latinoamérica. Los surcoreanos siguen incentivando la competencia en el mercado con vehículos de calidad, atractivos y bien equipados con ayudas a la conducción y conectividad para el día a día. Dinos tú qué opinas de los autos coreanos, cuéntanos en los comentarios tus opiniones y experiencias con algunos de ellos. Y si te gustó el vídeo dale me gusta, comparte y suscríbete activando las notificaciones para estar al tanto de más análisis y lanzamientos en el canal. Nos vemos pronto hasta la próxima.